En el tratamiento de la poliposis nasosinusal es básico la utilización de desirrigaciones de suero salino, de agua de mar, así como el uso de corticoides intranasales. Las fosas nasales tienen una forma piramidal, de tal manera que cuando nosotros introducimos el spray nasal en la fosa nasal lo que tenemos que hacer es hacer una orientación ligeramente superior y también lateral para que de esa manera en la parte lateral de las fosas nasales que es donde están todos los senos paranasales, donde crecen los pólipos, es ahí donde reciben el medicamento.